La provincia de Granma desarrolla un programa de actividades para fortalecer los objetivos económicos y sociales con vistas a celebrar el Día de la Rebeldía Nacional. Se articulan acciones para potenciar las actividades del verano en los 13 municipios, el cuidado del sistema sanitario, la situación higiénico-epidemiológica, el programa de cultivo del plátano y la campaña de viveros para la siembra de hortalizas y vegetales de la etapa de frío. En este sentido, el municipio de Río Cauto es vanguardia provincial y se destacan Cautocristo y Manzanillo por llegar a la efeméride con mayoría de los indicadores cumplidos. Cautocristo es un territorio que ha seguido trabajando por materializar sus objetivos de trabajo, la estrategia económica y social partiendo de los proyectos. Contamos con cinco proyectos en el territorio con financiamiento, los que se trabaja paulatinamente. Ninguno está, digamos, en una etapa terminada, pero sí ya están dando sus primeros resultados, están dirigidos a la producción de alimentos. No es que esté logrado el resultado todavía, necesitamos andar mucho, hay muchas cosas que seguir materializando. Otra de las razones por las cuales le fue conferida a Cautocristo, la condición de municipio destacado ha sido por la siembra de unas 18 hectáreas de arroz, cultivo que no cosechaban en sus llanuras hace más de 20 años. Ya en la CPA Calobastida se lograron sembrar las primeras 18 hectáreas de arroz, Cautocristo es un municipio que no es de años anteriores no ha estado semblando arroz, hemos estado dependiendo de otros municipios y ya tenemos un programa, lo aprobado en la ley de soberanía, la implementación que se hizo en la asamblea en el mes de abril, que paulatinamente año tras año, hasta el año 2030 vamos a ir incrementando paulatinamente, hasta llegar a 7 libras de arroz per cápita por consumidor. Los bayameses se mantienen ajetreados en preservar el valor histórico del Parque Museo Ñico López, otro hora cuartel de la tiranía, hoy convertido en monumento nacional, donde se desarrollan eventos culturales, políticos y los relacionados con el fomento de actividades de respeto hacia el patrimonio. El 26 de julio es considerado fecha cumbre de la historia cubana, donde los granmenses enfilan empeños hacia los 70 años del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.